Necesitas de vayar Con mi carnalito el Cosmos Y ahora le traemos una sorpresa al Cosmos por cierto Y a continuación te la vamos a dedicar carnalito Aquí te traemos la cumbia La cumbia de los cristalitos bonsai Y bueno agradeciendo Agradeciéndome carnalito el Cosmos Vamos a dedicarles el siguiente tema Esta es tu cumbia carnal Esta es la cumbia de los cristalitos bonsai Escucha Oye lo escuchaste Este es un nuevo ritmo Esta es la cumbia de los cristalitos bonsai Hoy con el Chiva Mayor Escucha Con ritmo y con sabor Así damos inicio Hoy Ahí está Marendas Angelitas de vayar Y mi carnalito el Cosmos Marendas Angelitas de vayar Para que bailen con el Cosmos Escucha Llegaron Llegaron Esos chamacos de oro Javier son bonsai Mi carnalito el Fénix Hoy siempre con el Chivo Mayor Esta es la cumbia de los cristalitos bonsai Mi carnalito el Tomo Escucha Como siempre aquí Y en muchos lados El mejor batallo Incesto sin cerebro Y cartónito el Piqui Perico locura Podición B Podición B Marendas Angelitas de vayar Y en todos los cristalitos bonsai Y en todos los cristalitos bonsai Ahí está, para ese famoso campo, Cristalito Tibaya, Lina Boricua Ahí está, Pradix, Ángel, Violeta, Esa Monza Hoy nos acompañan, la super magia, Soledera, Rax, Cristo, Oni, Superchamaco de Oro, Esa Félix, Pequeño Loco, Ramíezo Monza Ahí está, para esos bebé loco, y mi carnalito el Scrappy Y bailando en la pista, mi carnalito es el Cosmo, con las angelitas de Maya, ¡Escucha! Un lápiz chiquita, no puede describir, pero con los cristalitos bonsai, siempre te vamos a seguir Ese famoso es Gato, Marina, Gato, Chata, Ese es Rappi Bienvenidos, FUBI En cabina, el Chiva Mayor, la voz de Tercio Peluche